Libertad, libertad, sin ir a libertad. Con la celebración de sus 30 años de éxito, dio inicio la edición número 35 de la Feria Internacional de Proveduría, Maquinaria y Moda para la Industria de la Piel y del Calzado, Ampic, la Feria de América. Del 18 al 21 de febrero, visitantes y compradores podrán recorrer los más de 35.000 metros cuadrados de exposición que ocupan los 896 expositores. Cumple 30 años de existencia. Durante este tiempo, la asociación ha impulsado el crecimiento y desarrollo de la industria consolidándose a la par de ella. En estas tres décadas, la asociación ha tenido grandes logros y asume con responsabilidad y liderazgo los retos que se vislumbran a futuro. Siempre con el firme compromiso de fortalecer a la industria a nivel global. Ampic desea agradecer especialmente a sus socios fundadores, quienes con su visión y liderazgo de largo plazo, forjaron los cimientos de lo que hoy es la organización más importante en su rango a nivel nacional, así como el evento más importante en su tipo a nivel continental y uno de los principales a nivel internacional. Durante la inauguración, el alcalde de León, Ricardo Sheffier Padilla, destacó el trabajo de la industria. El alcalde de León, Ricardo Sheffier Padilla, destacó el trabajo de la industria. Nuestros diseñadores, que ya los hay cada vez más y destacados y destacadas en nuestro país, nos ponen el reto. Ese reto después tiene que interpretarse con la tecnología. Me ha tocado ver a más de un cortidor ganarse los cabellos desesperados por lograr cierto tipo de acabado que un diseñador o una diseñadora pintaron con relativa facilidad sobre un papel o un lienzo. Pero luego volverlo una textura sobre de un cuero y darle ese acabado representa un reto tecnológico no fácil de superar. El adaptar una máquina para que ahora realice alguna operación que el diseño nos está pidiendo, pero que la máquina originalmente no hacía, también es un reto tecnológico. Y para eso, los mexicanos y las mexicanas nos pintamos solos. Y aquí en Ampic es donde viene a reflejarse en cada una de las temporadas, otoño, inverno y primavera, verano. Aquí es donde estamos fortaleciendo día a día con ese talento y trabajo la cadena productiva, cuero y calzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!